Hola y bienvenidos a este el video número 30. Vamos a seguir hablando sobre la elección y el hecho de que Dios desde antes de la fundación del mundo escogió para sí mismo una familia y estábamos mirando en Isaías varios versículos que hablan sobre este hecho de que Dios había decidido desde antes y lo que decidió y lo que propuso llegó a ser. Entonces vamos a empezar con el versículo que miramos al fin del último video Isaías 48 3 dice lo que pasó yo antes lo dije y de mi boca salió lo publiqué lo hice presto y vino a ser y miramos que hizo todo esto para que el hombre le teme entonces vamos a seguir hablando sobre estas cosas vamos a Daniel 4 35 Daniel 4 versículo 35 y en este versículo vamos a ver lo mismo otra vez dice y todos los moradores de la tierra son estimados como nada y él hace según su voluntad notan en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien estorbe su mano y le diga que haces recuerden leemos en Efesios capítulo 1 versículos 3 al 11 sobre la la palabra boúle que habla del hecho de que Dios tiene un propósito en todo escenario desde antes de la fundación del mundo para garantizar que todo llega a ser exactamente como él deseaba y este lo dice aquí déjame leerlo una vez más todos los moradores de la tierra son estimados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien estorbe su mano y le diga que haces pablo lo dice igual en romanos cuando habla sobre el alfarero y el barro entonces vamos a eclesiastes 3 3 14 eclesiastes 3 3 14 aquí nos dice yo he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres como yo dije todo tiene este propósito debemos temer a su nombre porque él tiene control sobre todo como cristo dijo no debemos temer a él que puede quitarnos la vida sino de él que puede quitarnos la vida y el alma y echar las dos cosas en el infierno vamos a juan 1 3 porque también juan afirma estas cosas juan 1 versículo 3 todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho entonces este también tiene que ver con todos los escogidos y todos los ordenados a la vida eterna separada de Dios y entonces de estos versículos vemos que Dios arregla las circunstancias de nuestras vidas los moradores de la tierra para asegurar que cumplamos con su decreto hecho en la eternidad bueno si todo es un hecho que Dios ya ha propuesto desde antes de la creación del mundo que de los no elegidos bueno la respuesta es esto Jehová los deja en su naturaleza a sufrir lo que todos merecemos la muerte por haber quebrado su ley vamos a ese que el 36 quiero leer unos versículos aquí 25 al 27 dice Jehová y rociaré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias de todos vuestros ídolos os limpiaré os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andeis en mis mandamientos y guardéis mis decretos y los pongáis por obra entonces obviamente si Dios no está haciendo esta obra en la persona la persona va a quedarse en su naturaleza y si está en su naturaleza merece el castigo de sus pecados que es la muerte vamos a segunda de tesalonicenses segunda de tesalonicenses y quiero leer en estos versículos en el capítulo 2 unos versículos como del 10 y bueno voy a leer del 9 y adelante aquel inicuo cuya venida será según la operación de satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad en los que perecen este es el grupo que no tiene sus corazones regenerados como leemos en ese que el 36 entonces los que perecen por cuanto no recibieron el agape de la verdad para ser salvos cuál es esto es la regeneración de sus corazones para poder seguir los mandamientos de Dios Dios no pone en ellos un nuevo corazón y dice no recibieron el amor de la verdad para ser salvos y por causa de esto Dios les envía un poder engañoso para que creen la mentira para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad antes se complacieron en la injusticia entonces Dios no los cambió se quedaron en su naturaleza pecaminosa y van a sufrir las consecuencias de su pecado lo de quebrar la ley van a morir eternamente separados de Jehová entonces vamos a terminar en salmos 5 5 salmos 5 versículo 5 5 5 5 nos dice los insensatos no estarán delante de tus ojos aborreces a todos los que obran iniquidad destruirás a los que hablan mentira al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová entonces podemos ver si Dios no obra en el corazón cambiándolo de piedra a carne si no pone su espíritu la persona no puede hacer sus mandamientos y va a quedar en su naturaleza pecaminosa muerto espiritualmente bueno es todo por mientras el que tiene oído para oír que oiga y que Dios haga su voluntad en sus vidas chao